En poder, digamos, vos fuiste hijo de uno de los campeones del mundo. ¿Qué sentiste ahora que te toca como presidente justo a este evento, recibirlos a todos a ellos o homenajearlos? Sí, yo la verdad que... Digo, se hace difícil separar las dos cosas y lo trato de vivir de manera natural. El hecho de poder homenajear a aquellos que están hoy en vida y obviamente homenajear en general porque espiritualmente, digo, están acá, nos acompañan, nos dan fuerza, nos han marcado el camino, son realmente ejemplos para todos. Es algo que nos ha, sin ningún tipo de dudas, atravesado. Es un hecho histórico y cada vez y cada año que pasa toma mayor relevancia. Así que, para mí particularmente, que lo he vivido como hijo, que lo vivo como hijo y obviamente como dirigente, el hecho de poder tenerlos y homenajearlos es una satisfacción y un honor. Y esto marca un poco el sello de estudiantes, el hecho de siempre reconocer a las personas que hicieron historia o que fueron protagonistas o que fueron importantes del club. Sí, es que, yo digo, las fechas obviamente son fechas y son importantes, pero el reconocimiento está en el respeto sobre todo que tienen adentro del club, cada vez que se los ve, cada vez que se los convoca y que tienen alguna palabra o que hacen alguna intervención en algún lugar, o simplemente que están del otro lado de la línea o del otro lado del alambrado mirando un partido de juveniles. Digo, el respeto está, el agradecimiento está y el reconocimiento sobre todo está. Y eso, digo, pocos clubes me parece que lo tienen y que lo tengan tan presente, sobre todo, todos los días. Y eso habla a las claras del sentido, sobre todo, y de la identidad que tiene el club.